Talento de defensa de nivel bajo Ahora es mío Ah, cierto que le robó el campo de fuerza ese albinotauro, me acuerdo No importa que criatura sea, su punto más débil siempre es en ese lugar Los ojos ¿No puedo destruirlo? Solo es un talento de defensa de nivel bajo y sin embargo es tan fuerte Un talento tan fuerte Lo quiero, pero es una pena Cuenta regresiva para la enfermedad de la habilidad de copiar talentos, 16 días Este wey con armadura de hierro debería ser más débil que el lobo de luna plateada Pero más fuerte que la serpiente de escamas violentas Pero su tamaño es grande Solo necesito encontrar el punto débil y atacarlo sigilosamente Tengo una oportunidad de ganar Talento de asesino de las sombras activado Ay, se me trabó la garganta con algo La habilidad de asesino de sombra oscura es tan útil que ni siquiera se dio cuenta de que estaba atacando Pero incluso el talento de la espada no es efectivo contra su defensa ¿Dónde podría estar su punto débil? Este talento de defensa no tiene ninguna apertura Qué problemático ¿Eh? ¡El culo! La protección de su defensa de la parte trasera es muy débil ¿Podría ser su trasero, su punto débil? Debería probarlo Habilidad de espada de sombra Asalto oscuro No puedo creer que era el orto, amigo Adiviné correctamente Lo sabía La hoja puede atravesar solo después de estar muerto No importa lo fuerte que sea el talento de uno No sirve de nada cuando estás muerto Esta piel de buey debe ser bastante valiosa Ojos y testículos Me lo voy a llevar todo Pero el objeto más valioso es probablemente este par de cuernos Cielos Busquemos un lugar tranquilo para seguir cultivando Sangre fresca de monstruo y cacahuetes Confiaré en vosotros para mi avance hacia el reino de la guerrero marcial Veinte días después Vea mío, qué fachero le queda el pelo largo Mi señora, mira Pensar que habría alguien abriéndose paso al reino del guerrero marcial en un lugar tan estéril Estéril Vamos a ver quién es estéril Interesante Este inmenso flujo de poder Este es el reino del guerrero marcial Uy, amigo, persisto argentino de repente Voy blindado Han pasado veinte días Así que el pedido de enfriamiento debería haber terminado Déjame copiar primero su talento de defensa ¿Pero qué? ¿Puede copiar el talento aunque esté muerto? El estado del objetivo está incompleto No se puede copiar Por favor seleccione un objetivo completo para copiar ¿Existe una limitación como esta? Claro, son los huesos, maestro Si hubieras sabido esto antes no te habría cortado en tantos pedazos Es porque lo cortó en muchos pedazos Mi señora, ¿podría ser él quien matara a estos monstruos? Acaba de entrar en el reino de los guerreros marciales Pero este monstruo ya lleva mucho tiempo muerto Eso tiene sentido Cuando este monstruo murió todavía era un aprendiz marcial No hay manera de que haya matado al monstruo Incluso como simple aprendiz marcial se atrevió a aventurarse en esta montaña Es bastante audaz Estaba en las montañas durante más de 20 días Necesito lavarme antes de volver a casa Mi señora, ¿está haciendo algo indecente? Cállate, vámonos rápidamente Se está bañando Ustedes están haciendo algo indecente Al espiar Mercado marcial, Vaseline High Esta tienda parece ser la más grande del mercado Pabellón marcial Veré este lugar primero ¿No es el tipo de las montañas? ¿Jesu? ¿La hermana? No ¿Quién era Jesu? No No puede ser la hermana No puede ser la hermana Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Así no crees en las hermanas ¿Hermana pequeña? ¿Qué hace aquí? ¿Me estás llamando? No, no hay manera de que aparezcas aquí Esta chica Es una verdadera genio Shueling, talento de cultivo Rango intermedio Talento de espada Rango medio Talento de velocidad Rango novato ¿Eh? ¿A quién llamas hermana pequeña? Tú, alguien que parece un recoge chatarra ¿Quién te ha dado las agachas para decirlo? ¿Recoger? ¿Recogedor de basura? Recuerdo que me bañé ¿Podría ser que todavía hay un olor? Xiao Shu No digas tonterías Ah, bueno Casi se me escapa de la boca Dile esto Luego eso Y así Bien, bien Señor artista marcial Xiao Shu Te ha ofendido Hace un momento Me disculpo Nuestra señorita ya me ha dado una lección Por favor, perdóneme Esa mujer La señorita tiene algo que hacer Ella regresará primero ¿Has venido al pabellón marcial A vender bartería al desierto? Nuestra señorita es la supervisora Del pabellón marcial Me equivoqué con lo que dije hace un momento Para compensarte No importa lo que vendas Te pagaremos el doble del precio Che, yo me quiero quedar con la asistente ¿El doble? Sí, por favor Entra Wow, qué grandes artículos Como se esperaba de la tienda más grande Del mercado marcial Señor artista marcial Por favor, beba este té Gracias Armadura de acero Cuernos de buey Dos, cuatro, seis, siete En total doscientos mil yuanes Si doblas el precio Puedes conseguir cuatrocientos mil yuanes ¿Cuatrocientos mil yuanes? Hecho He ganado tanto dinero Con demasiada facilidad Estas son tus cuatro tarjetas blancas Con cien mil yuanes Una cada una Guárdalo bien Gracias Si Yesh hubiera tanto dinero Definitivamente estaría muy feliz Señor artista marcial Nuestra señorita también dijo Que para compensarte Si quieres comprar artículos Todo tendrá un cincuenta por ciento De descuento para ti Si ese es el caso Aceptaré la oferta Pero estos son demasiado caros No es extrañar Que los cultivos de artistas marciales Hayan sido cortados Por las grandes familias Como pueden los ciudadanos normales Permitirse los recursos Para su cultivo Un libro de técnica corporal De forja de energía yuan Un libro de atlas De la bestia feroz Tres botellas de sangre De bestia feroz De rango medio Y tres botellas de solución King yuan Voy a comprar estos primeros Bien Por favor espera Después del descuento Todo salió alrededor De los setecientos ochenta y cinco mil yuanes Y después de redondear Puedes conseguir todo esto Por setecientos mil yuanes Tomo una tarjeta de oro Con un millón de yuanes dentro Por suerte conseguí Una gran cantidad de dinero Como asesino de la sombra oscura Este es tu cambio Señor artista marcial Por favor guárdalo bien Pero un pabellón marcial Es tan grande Dándome tantos beneficios Definitivamente No es solo por llamarme Recogedor de basura Soy un pobre chico ¿Qué quieren de mí? No me dirán No pedirán algo más ¿O sí? Entonces me despediré Señor artista marcial Por favor espere Como se esperaba Esto no es tan simple ¿Hay algo más? Nuestra señorita Que es la supervisora Del pabellón marcial Quiere conocerte Me pregunto Si el señor artista marcial Está libre para hacerlo Muy bien Por favor señorita Guía el camino Che me gusta mucho más La asistente Boludo Señor artista marcial Por favor pase En efecto pareciera La misma persona Se parece mucho Déjame presentarme Soy de la base Demonio High Yo es Link Talento de cultivo De rango intermedio Copiado Yo soy Jetian de la base Link High ¿Cómo? ¿Ya le copió el talento? Cierto que cuando toca La gente Este copia ¿Qué capítulo empezamos? Gente 21 ¿Verdad? Si Ok Por favor siéntese Gracias Los que pueden venir A visitar el segundo piso De la sala marcial Suelen ser VIPs Solo soy un plebeyo Ni siquiera tengo conexiones Con esos nobles ¿Cómo podría ser un VIP? Tienes razón Pero en realidad Es porque eres un plebeyo Y sin relación Con las grandes familias Ni tampoco conexión Con los nobles Es tan fría A diferencia De la mirada vivaz Y linda de Sheshu ¿Aquí está su té? Seré directa Mi intención Al invitarte al té Es invitarte personalmente A unirte A nuestro salón marcial ¿Ah? Hermano Únete al salón marcial Sí ¿Qué onda? Oh cielos Usar esa cara Para solicitarme Nunca antes Lo había rechazado No lo entiendo La base Mojai Es una base a gran escala Con un poder imaginable Las bases a gran escala Nunca carecerán De individuos Con talento Además Solo soy un artista marcial Novato Una base grande Puede convertirse En una base Una base grande Puede convertirse En una base grande Habrá una escala No porque Nos falten Individuos Con talento Sino porque Siempre necesitamos Individuos Con talento Eso Tienes razón Nunca esperé esto Una chica joven Como ella Tiene tal mentalidad Como se espera De alguien Que sale de una gran base A mi hermana boba No se le ocurrirían Tales palabras ¿Por qué sigues dudando? Esta es una oportunidad Única en la vida Incluso las élites De las grandes Las élites de las grandes Familias se esfuerzan Por escalar la posición En la base de Mojai Pero nuestra señorita No tiene ningún interés En ellos Es cierto Esta es una gran oportunidad Pero si me uno A cualquier organización Estaré restringido por ella Una vez que mi habilidad Especial sea descubierta Moriré Así que antes de resolver El asunto Debería quedarme solo ¿Estás dudando? ¿Por qué sale del culo El globo de diálogo? Si no te molesta ¿Podrías decirme Por qué estás dudando? Uf Che me empezó a gustar ahora Sí Realmente es difícil Rechazar esa cara Por favor Dime Tampoco estoy seguro Toma como ejemplo Los rumores De la invasión De la base Colmillos a cero Esas grandes familias Se volvieron caóticas Y pelearon entre ellas Por este asunto Finalmente Tengo una vida tranquila Pero no deseo Ser como ellos O servir a ese tipo De gente Así que a tus ojos Soy igual que ellos Oh Eres diferente ¿Por qué no me observas Por el momento? No tienes que darme Una respuesta ahora Tengo paciencia De todos modos Artista marcial ¿Qué es un artista marcial? ¿Qué es el talento? Cuando el artista marcial Se hace con el talento ¿Todavía recuerdan su deber? ¿No es proteger La seguridad de los ciudadanos? ¡Ey! ¿Puedes pasarnos la pelota? ¡Pau! Además de temer A la bestia feroz ¿Por qué tienen que sufrir La presión e intimidación Del artista marcial? Aún no es suficiente No estoy lo suficientemente alto Tengo que ser aún más fuerte Ventana de estado Copiado con éxito El talento de rango intermedio ¿Desea fusionarse? Sí ¿Qué es la fusión? Yeshu Estoy de vuelta Hermano menor Ay, pero está buenísima La hermana ¿Qué onda? Me la había confundido Con otra Por fin has vuelto Solo han pasado 20 días Desde la última vez Que nos vimos Pero pareces estar Más en forma Por supuesto Tu hermano mayor Ya es un artista marcial ¿Artista marcial? ¿La familia She Finalmente tiene Un artista marcial? Eso es genial Los ancestros estarán felices Estas son buenas noticias ¡Hurra! ¡Hurra! Tonta Solo espera que despiertes Tu talento También te convertirás En un artista marcial En el futuro Si encuentro un tesoro Te ayudaré a mejorar Tu talento Ven aquí Artista marcial Hermano Ven aquí Artista marcial Hermano mayor Deja que tu hermana pequeña Te ayude a cortarte el pelo ¿Qué? Mira tu pelo Pareces un mendigo Después de convertirte En un artista marcial Tienes que cuidar bien Te tienes que cuidar bien ¿Entiendes? Siéntate aquí Estoy a punto de empezar Está bien hermanita El tipo de cabello De antes estaría bien No te preocupes Solo me sé Cómo cortar ese estilo El tiempo pasó tan rápido Después de que nuestros padres Fallecieron She-She Siempre me ayudaba A cortarme el pelo Hermano mayor No sé si vaya a poder ¿Por qué no vamos Al hospital? Solo es una herida pequeña No hay necesidad De gastar dinero En honorarios médicos Solo fue una pelea De niños No hay necesidad De preocuparse Estaré bien Solo ayúdame A recortar mi cabello Y luego cubre la herida Con un poco de yeso Gustaba en la mierda Si el hermano mayor Tuviera la habilidad De la medusa inmortal Turritopsis nutricula ¿Medusa inmortal? ¿Qué habilidad tiene? ¿Te has olvidado De la historia de la infancia Que me contaste? La medusa turritopsis nutricula Tiene la habilidad De regeneración Después de ser herida Solo necesita un rato Para que se regenere Las historias de la infancia Son todas falsas Son solo para engañar A los niños ¿Por qué crees en ellos? No lo sabes Son reales Son historias reales De acuerdo Sé que estás preocupada por mí ¿Quién sabe? Después de que despiertes Mi talento Quizá realmente pueda tener Un talento de regeneración Cuando llegue el momento No me lesionaré nunca más Y podré protegerte mejor Oh, ya recuerdo La medusa inmortal Turritopsis nutricula No te muevas de repente Tu cabello se desordenará Qué buena que está la hermana Hermana mayor ¿A dónde vas? Todavía no tienes el pelo cortado El libro del tesoro Que traje antes La medusa turritopsis nutricula Turritopsis nutricula Lo encontré Medusa turritopsis nutricula Bestias curativas Talento curativo Ubicación Lago de la muerte Hermano mayor ¿Por qué estás hablando solo? ¿Por qué me siento rara Cuando te escucho? Si puedo copiar Obtener el talento de regeneración No tendré miedo De ser herido Yeshu ya no tendrá Que preocuparse por mí ¿Turritopsis nutricula? ¿No es eso solo De cuentos infantiles? Las cosas de los cuentos infantiles Son todas falsas Son solo para engañar a niños No, claro que no Estos cuentos infantiles son reales Bien, rápido Vuelve y cortate el pelo Solo los artistas marciales Pueden cultivar la técnica de forja ¿Qué tan fuerte podría ser? El artista marcial novato Forja la piel El artista marcial medio Forja el músculo El artista marcial superior Forja el hueso Primero probemos Si no lo pruebo Nos abre la velocidad de cultivo Con el método anterior Que era una velocidad tortuga Intentemos añadir la sangre De una bestia feroz De rango medio Y veamos el efecto Esto es Tres veces más rápido Es increíble Centrémonos en cultivar En casa primero Una vez que el tiempo De enfriamiento termine Me dirigiré al lago de la muerte Tiempo restante Del enfriamiento De copiar talentos Treinta días Buscaré la medusa Turritopsi nutricula Y copiaré su talento curativo Me encanta que esté farmeando Como un loco amigo Y que cuando tenga que pelear Esté súper mamadísimo O sea, está preparado Para todo, mi rey Pero es la hermana Bueno, Thor Pero yo puedo opinar Que está buenísima O no puedo Pabellón marcial Bienvenido Es él Es el tipo Que recogía la basura Señor artista marcial ¿Has venido? Definitivamente Debes estar buscando A esta señorita ¿Cierto? Esta vez no He venido a comprar Algunas cosas Supongo que la gente Cambia cuando se pone Buena ropa Se ve bastante guapo Ahora Lo siento Si va a comprar cosas Dirígete hacia aquí ¿Tienen el mapa Del lago de la muerte? Si, lo tenemos disponible Por favor Espera un poco Deja que se lo busque Aquí está Si, esto es Definitivamente Puedo copiar Un buen talento de aquí ¿Cuánto cuesta? Este Cuesta 10 mil Está bien Lo tomaré Está bien Me iré a un lugar A recoger basura otra vez Pero la señorita Dijo antes Que el lago de la muerte Tiene muchas criaturas Feroces que viven en el agua La mayoría de los artistas Marciales de élite Apenas logran salir con vida Espero Que no le pase nada malo Abre del lago de la muerte Este lugar es muy espeluznante Debe haber buenos talentos Para los que copia Para que los copie aquí Parece que ha estado desierto Durante mucho tiempo Esta extraña atmósfera Parece que habrá peligro Esta extraña atmósfera Parece que habrá peligro En cualquier momento Una bestia feroz Escondámonos primero Y observemos cuidadosamente Talento de sombra oscura ¿Qué es eso? Lo tenemos señorita Vamos rápido Sí Vámonos Uy pero es Es la minita o no ¿Qué se llevan? Una reliquia egipcia ¿Es ella? Es demasiado tarde Es una bestia feroz De alto nivel Una bestia feroz De alto nivel Me distraeré Tiene que irse Lo más rápido que pueda Pero Mierda Aparecieron más Por detrás Qué problemático Parece que tengo que ayudar Pero dale No va a hacer nada La pendeja esa ¿No tenés poderes? Minita Minita parecida a la hermana Que no dan explicación De por qué se parece tanto Señorita Tenga cuidado Técnica secreta Actívate Uy Pelirrosa de repente Artes secretas ¿Qué es eso? Es demasiado fuerte Fui descuidado Esta no es una pelea Para un guerrero novicio De artes marciales Como yo Joeling es una guerrera De élite En el reino pico Tras activar Su técnica secreta Su poder es comparable Al de un gran guerrero Ni diez personas De mi nivel Podrían contra ella ¡Mi pierna! ¡Corra señorita! La técnica secreta No resistirá Por mucho El ítem Es más importante Si no se va El sacrificio De mis hermanos Seré en vano Ojo Maldición Diez personas Murieron bajo el agua Que tesoro habrá Como para que se arriesguen Tanto por él Oh no El tiempo se acabó ¡Ay mi Dios! Bien ¿Pero qué es este tesoro Realmente? No No lo toques Deja de murmurar No lo voy a robar Pero qué molestias Perdónenme Pero creo que sería mejor Que busquemos una cueva En la que ocultarnos ¿Qué piensas? ¡Ay! 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 Si no respondes Lo tomaré como un sí Sale curarle las heridas Ella se ve igual Que mi hermana Excepto que ella Tiene una marca de belleza Y no se puede borrar Es un lunar Es real ¡Ay Dios! Es la hermana gemela Una marca de belleza Me encanta que le digan así ¿Por qué no se ha despertado todavía? Esta mujer ¿Cuánto tiempo planea Seguir durmiendo? ¿Eh? ¿Ya te despertaste? ¡Ay! ¿Yetian? ¿Tú me has salvado? Fue solo una coincidencia Que nos hayamos encontrado Gracias por tu camiseta De nada Se atrevió a venir Al lago de la muerte solo Seguro que tiene algo de confianza Este tipo de talento Definitivamente Debo hacer que se una Al pabellón marcial ¡Qué brillante! ¿Qué es eso? Parece que te he asustado Esto se llama Piedra de luz Puedes almacenar luz en ella Y puedes usarla como una linterna ¿De dónde sacaste Esa cosa? ¿Tienes interés en ella? Después de beber la poción De recuperación Te lo contaré En detalle Podría ser algún tipo De talento De tipo espacial Pero entre sus talentos No hay ningún talento espacial Me he recuperado Levántate rápido Oh, de acuerdo No quería saber De dónde he sacado Mis cosas Mira bien Aunque esta caja de bronce Es más grande Que esta bolsa De bolsillo Pero Ahora lo entiendo No es un talento espacial Sino un objeto De atributo especial Zip ¿Quieres aprender Cómo funciona? Si te unes Al pabellón marcial Te llevaré Al cuartel general Y te regalaré Estoy cansado Me voy a dormir Bastardo Solo espérate Reunirte a nosotros Tardo o temprano Un bolsa espacial De bolsillo Pociona espacial De recuperación Después de copiar El talento espacial Y el talento de recuperación Ya no serán raros Pero ahora el problema Es que ella está conmigo En el lago muerto No es bueno ir por ahí Por el momento ¿Ella se fue? ¿Eh? ¿Qué es eso? Pensé que seguía enojado Conmigo ¿Es alguna clase De recompensa? Esto es Método de forja De energía intermedia Botellas de sangre De bestia De alto grado Y 10 tarjetas de oro De un millón cada una ¿Se olvidó esta caja? No creo Gracias Estas cosas son suficientes Para que pueda cultivar Y convertirme En un artista marcial De élite Si ese es el caso Entonces cambiaré mi plan Amigo Pero ya si se convierte En uno de élite Ya está Primero me convertiré En un artista marcial De élite Y luego encontraré La medusa inmortal No para de tomar pociones Este hijo de puta Cuatro meses después Así que este es El reino De los artistas marciales De élite Empecemos La cacería Amigo No para de tomar pociones Por favor Literalmente Farmeó Todo un año En ese mundo Con dinero Te basta Bueno Realmente no tanto Pero Tenés que tener Una buena habilidad La onceava tumba nueva Debió ser hecha Por Jueling Hay tantas bestias Hay tantas bestias feroces Que puede que ni siquiera Haya rastros De los que murieron No te vuelvas a cortar El pelo Que te queda re piola Con este paraguas Mi velocidad bajo el agua Es mucho más rápida Talento de sombra oscura ¿Eh? ¿Qué es esto? Tipo Pulpo tigre Talento de línea de sangre Rango medio Esto es Una bestia feroz De rango intermedio Eso estuvo cerca Casi me descubren Continuemos buceando Más profundo Esta sería La parte más profunda Este lugar Realmente tiene La medusa inmortal ¿Qué demonios? Esto es Medusa inmortal Talento de línea de sangre Rango inferior Talento de recuperación Rango avanzado Medusa inmortal No me lo imaginaba Más kawaii Se ha recuperado Tan rápido Como se esperaba Un talento de recuperación De rango avanzado Talento de recuperación De rango avanzado Copiado Con éxito Bueno ya está Te puedo decir bro Tengo en mis manos El talento De recuperación De rango avanzado Maldita sea La barrera impermeable Del paraguas No durará Por mucho tiempo Es un grupo De medusas Tengo en mis manos El talento de recuperación De rango avanzado Ya no tengo que luchar Contra ellos Es hora de correr Y si Yo me hubiera ido Después de la primera piña Esto es complicado Talento de velocidad Máxima potencia Finalmente escape Primero que todo El nuevo talento Ventana de estado Copiado con éxito El talento de recuperación De rango avanzado ¿Desea fusionarlo? Si No Si He copiado tantas veces Antes que mi cuerpo Ya sea acostumbrado A tal dolor Talento de recuperación De rango avanzado Fusionado con éxito Ventana de estado Talento de recuperación Rango avanzado El proceso de fusión Parece mucho más sencillo De lo que pensaba Probemos El veneno de la medusa Es mortal La gente normal Podría haber muerto Incluso si solo se mancha Con un goteo Talento de recuperación No hay efectos secundarios En absoluto Un talento tan pervertido ¿Cómo? Pero hasta ahora Casi todos mis talentos Son básicamente De tipo apoyo Si quiero luchar Con oponentes más fuertes Necesito copiar Un talento de tipo ofensivo Es hora de volver Bueno Tienes el de la espada Un poder como La fuerza de un oso O un fénix Tampoco es tan bueno No te muevas Eres terrible Te has ido tantos días Otra vez Lo siento, Yehue ¿Eh? Poder divino de hormigas Bestias feroces Debajo de rango Conocidas por su fuerza A menudo aparecen en grupos Si un gran número de ellas Ataca al mismo tiempo Incluso los grandes artistas marciales No pueden escapar Será mi próxima elección Pabellón marcial Gente de la familia Mo Nos encontramos de nuevo Ok Este es el 30 ¿No? Hasta ahora leí entonces Unos 10 ¿Si? ¡Si, ah! Si, ah! ¡Que daño lo siento! Esta es la franja Sabie a aquella Si, Genau lo siento Quiero pedir que no玩